Saludos, te habla Livia Arellano. Hoy día el reto de padres y educadores es cómo hacer para educar asertivamente sin ser controladores ni permisivos. Me encuentro aquí con Ivonne Quesada y Gigi Núñez. Hola muchachas. Hola Livia, hola a todos. Hola Gigi. Hola Livia, hola a todos. ¿Cómo están? Muy bien, felices, felices de tener este espacio y poder compartir con todos lo que viene para Puerto Rico. Cuéntanos qué viene para Puerto Rico. Muy bien, durante noviembre tendremos dos eventos, dos eventos en donde hablaremos y trabajaremos acerca de la disciplina positiva. Excelente. ¿Qué es disciplina positiva? ¿Qué se refiere a eso Gigi? Disciplina positiva es una metodología a través de la cual los padres aprenden a tener, los padres y los adultos aprenden a conectarse con sus hijos y con sus niños desde el amor y el respeto. Ok. ¿Y qué puede esperar una persona? ¿Qué es lo más importante que va a recibir una persona que esté allá en el taller con ustedes? Muy bien Livia, pues vamos a tener dos eventos. En uno vamos a tener una conferencia. La conferencia se llama Disciplina positiva sin premios y sin castigos. Y los participantes van a explorar los efectos a largo plazo que tienen el uso de estos premios y los castigos, que son esos métodos de pronto más usados, sin embargo no nos lleva a desarrollar esas habilidades de vida que queremos con nuestros niños. Y lo que vamos a hacer durante esas dos horas es darle a estos participantes herramientas a través de las cuales puedan desarrollar esas habilidades como la responsabilidad, la independencia, una sana autoestima a través del respeto mutuo. Trabajaremos herramientas como la firmeza y la amabilidad, enfocarnos en soluciones cuando tenemos situaciones difíciles o complejas dentro de nuestros contextos familiares y también dentro de nuestros contextos escolares. ¿Eso es la charla que van a tener? ¿Qué día Ivonne? Ese va a ser el viernes 14 de noviembre a las seis y media, es el registro, y a las siete comenzamos hasta las nueve de la noche. En Río Piedras. Muy bien. Y entonces además de la charla, después ustedes van a profundizar en el tema, en el taller de los dos días siguientes, ¿cierto Gigi? Correcto, Olivia. En los siguientes dos días vamos a tener la oportunidad de explorar y profundizar más acerca de estas herramientas de disciplina positiva a través de ejercicios prácticos, donde los padres y los adultos y los participantes que estén van a tener la oportunidad de meterse en ese rol de ese niño, entenderlo y adicionar, adquirir esas herramientas que necesitan para seguir desarrollando esa disciplina que ellos quieren con sus niños. Si yo fuera para ese taller, ¿cómo me sentiría después de asistir y llevarme todo ese conjunto de herramientas, muchachas? Ivonne. Bueno, yo te puedo decir por mi experiencia que los padres a veces nos sentimos un poco frustrados, ¿verdad? Cuando no conseguimos algunas cosas con nuestros hijos. Entonces esto te da las herramientas de poder trabajar con ellos. Y no solamente eso, ver que los errores, hay magníficas oportunidades para uno aprender y nunca es tarde. No importa que tenga 15, como en el caso mío que tiene 16 años, que estén pequeños, uno pueda utilizar esas herramientas para poder, uno poder tener una mejor relación con sus hijos. Excelente. Así que amigos, para inscripciones pueden ir a la página de disciplinapositiva.evenbright.com o pueden llamarlas al teléfono 787-922-0043. Muchachas, les deseo muchísimo éxito en este taller. Y Gigi, un mensaje final para la audiencia. Realmente estaremos felices y los esperamos a todos los puertorriqueños que aprovechen esta oportunidad de vivir el significado de disciplina positiva en su comunidad y ser también embajadores dentro de esas familias de una relación respetuosa con sus hijos. Qué bueno. Déjenme decirles que Gigi Núñez es una persona certificada en esta disciplina positiva y es licenciada en preescolar también. Ha dictado este taller en muchos países, por tanto va a ser muy positivo que ustedes vengan a este taller con ella. Igualmente, Ivonne Quesada es madre y empresaria y una persona muy linda. Así que, Ivonne, dinos cuál es tu mensaje final. Bueno, no pierdan esta oportunidad de ir porque puede cambiar su vida y ver las cosas diferentes. No dejen de ir porque va a ser una experiencia maravillosa como padre. ¡Excelente, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Mirá, Ivonne! ¡Mirá, Ivonne!